Música 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 Porque haya más trabajo, porque acabe la inconsistencia, porque dejen de engañarnos y de donar los autores, con su buena sonrisa. Porque duelen no creerse, que no más cuelen fracasos, porque nada más para siempre, no debemos ser más. Pero no bajamos fracasos, aguante campeón y pide el maderante. Aguante campeón y pide el maderante. Porque esto es urgente, porque se nos va la vida. Porque mientras que uno se habla, hay millones de inocentes, que se mueven cada día. Y no estamos solos, porque somos mayoría. Porque el alma siempre apresa, es que tú eres muy segura, que esto va a cambiar un día. ¡Avance campeón y pide el maderante! ¡Avance campeón y pide el maderante! ¡Avance! ¡Avance campeón y pide el maderante! ¡Avance!